La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, siempre se esconden bajo las camas. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas, se oyen portazos y risotadas. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Son las malditas brujas en general. Gracias por ver el video.